Y estamos aquí en este espacio maravilloso en donde juntos vamos a conocer a la mujer que nos habíamos preparado para recibirla. Edgar, qué gusto, mi querida. Muchas gracias. Doctora, por fin, por fin, por fin me concede este honor. Qué gran privilegio apreciada, doctora Rosalía Arteaga, de poder compartir estos años de vida que usted nos ejemplariza día por día. Domingo a domingo, toda su actividad, que cara a cara con Rosalía no es sólo un acto de estar frente a un ser humano, sino un programa que nos ha educado, nos ha instruido y nos ha hecho a todos nosotros amigos de su sabiduría, su sapiencia y sus experiencias de vida. Bienvenida Rosalía Arteaga, qué enorme placer. Muchas gracias Edgar, y realmente yo estoy muy contenta con esta sorpresa que el equipo de trabajo de cara a cara con Rosalía, junto con buenos amigos, en complicidad con ellos, han decidido un poco virar las tornas, hacer que en este momento, cuando estamos celebrando un aniversario de los 17 años del programa, pues tenga estos entrevistadores de lujo. Así es que gracias Edgar, y saludo cariñoso a esos televidentes maravillosos que nos han acompañado a lo largo de todos estos años. Rosalía Arteaga es para mí, personalmente, una mujer ejemplo de vida. Muchos hombres queremos conocer su experiencia y muchas mujeres se verán ejemplarizadas en una mujer sencilla, inteligente, con mucha sabiduría, pero con mucha solvencia y sobriedad en cada uno de sus actos. Muchas gracias Edgar. Doctora Rosalía Arteaga, dicen que los temas que marcan la vida, y yo como cocinero debo decir que ponerme tras esta cámara a entrevistar a una mujer de estas características es un reto. Pero la pregunta primera, para dar la apertura al resto de la entrevista, Rosalía Arteaga ha tenido que viajar por todo el planeta, por todas las ciudades, los pueblos, rincones, y antes de ser una mujer públicamente política, siempre fue públicamente reconocida desde los cinco años, y después, comenta su padre, quien ha escrito un pequeño documento, el cual nos ha hecho conocer detrás de Rosalía Arteaga. Bien, Edgar, vuelvo a agradecer la gentileza de las palabras y decirle que efectivamente sí, soy una persona viajera. No siempre lo hemos hecho con las cámaras de televisión, por las condiciones a veces económicas, de logística, pero sí, me ha tocado viajar a diferentes continentes, a diferentes países, a conocer a la gente, y también poniéndonos a tono a disfrutar de la gastronomía maravillosa que uno encuentra en los diferentes países. Como consecuencia viene la siguiente pregunta, ¿cuál ha sido el plato, la comida o el espacio que más le ha seducido? Los sabores, la cocina, siempre son memoria y nostalgia. ¿Cuál ha sido el que más lo relacionó o el que más lo sorprendió? Es verdad. Bueno, yo debo decir que siempre prefiero la comida ecuatoriana, la nuestra, la nacional, esas sopas de las que habla siempre y de nuestros platillos favoritos en las diferentes ciudades. Pero hablar de sorpresas, hace no mucho tuve la suerte de estar en la zona de Cataluña, en la Costa Brava, y tuvimos la oportunidad de disfrutar de una cena ofrecida por Joan Roca, considerado en este año otra vez el mejor chef del mundo. Y cuando nosotros llegamos, nos ofrecieron en una bandeja con cubos de hielo, unas bolitas, unas bolitas más o menos grandes, blancas, medio translúcidas, y nos dijeron, pues tienen que comerse la bolita entera. Y cuando nos dimos cuenta, cuando estalló el sabor en nuestras bocas, era una bola de chocolate blanco, no sé cómo la procesen y la hagan, y por dentro tenía un cóctel, un margarita. Entonces, sí nos sorprendió porque uno esperaba otra cosa, y de pronto de ver una bolita y que se transforme en un cóctel, era fantástico. Pero también he tenido otras oportunidades fantásticas, como comer un chancho hornado en mi tierra, en Cuenca, o saborear las delicias en restaurantes aquí en el Ecuador. Los envueltos, los motes, los granos, gramíneas y pseudogramíneas, nos relacionan porque están por todo el mundo. Pero yo quisiera que nos comente la doctora Rosalía Erteaga, ¿cómo empezó la idea de cara a cara con Rosalía? Bueno, yo me había retirado de la política en el año 98, y tuve una llamada de una ex alumna mía, porque mi vida fue siempre el magisterio, tuve muchas alumnas en las Catalinas, en Cuenca, en un colegio. Que también fue estudiante del mismo. También fui estudiante allí. Y entonces Rebeca Elfuri me dijo, oiga Rosalía, ¿por qué no viene a hacer un programa? Y ese fue el inicio, tuvimos conversaciones, llegamos a un acuerdo y empezaron estos largos y al mismo tiempo cortos 17 años de programa de televisión. Empezó con una conversación de afectos. Los amigos hacen parte de nuestra vida indispensablemente. Fueron grandes los desafíos que tuvo que pasar Rosalía Erteaga. La mujer, sigo insistiendo, porque sigue siendo un ejemplo, todos dependemos de una mujer. Pocos tenemos la oportunidad de tener un referente de vida de una mujer como la doctora Rosalía Erteaga. ¿Cuáles son las cosas que más le han gustado del programa de televisión cara a cara con Rosalía? Esto, la conversación, el diálogo, la posibilidad de desentrañar, de encontrar nuevas ideas. Y le digo que muy frecuentemente he hecho amistades con las personas. A veces el primer acercamiento ha sido una entrevista. Yo creo que usted ha sido una de esas personas, Edgar, porque la entrevisté y luego la he vuelto a entrevistar en radio, en televisión y finalmente se ha ido cimentando una amistad. Entonces yo diría que lo mejor del programa de televisión es el contacto con las personas. Pero también tengo un equipo que ha ido renovándose con el tiempo, pero que sin embargo ha prestado todo ese apoyo, esas facilidades y yo tengo que reiterar el agradecimiento. Qué bueno saber que una mujer con esas características reconozca que detrás hay un equipo que la hacen grande. Y esta pregunta me lleva a otra pregunta, doctora Rosalía Arteaga. La primera, la única, la más destacada, ejemplo, para toda América Latina y yo diría para el mundo. Vicepresidenta, presidenta, vicepresidenta. Hay varias características que le suman. Madre, esposa e hija, jamás dejará de serlo, pero siempre quedará en nuestra retina su ejemplo de reacción a las adversidades. ¿Cuáles fueron sus dos más grandes adversidades que tuvo que superarlas en la vida de una señora que antes de ser política, doctora, educadora, es mujer? Bueno, mucha gente en el Ecuador ha compartido conmigo porque lo he hecho público a través de un libro, La pérdida de mi hijo Jerónimo. Ese es el dolor más grande que puede tener una madre. Tanto es así que ni siquiera existe una palabra para decir cuando uno se queda sin el hijo, porque cuando se queda sin los padres se queda huérfana. No hay una palabra en nuestro idioma y creo que en varias otras lenguas para decir cómo se queda, cuál es el nombre que se le da a las personas que pierden a un hijo. La otra pérdida grande que tuve, indudablemente, es la presidencia de la república y eso se debió a una serie de condicionantes de carácter político, de machismo, etc. Pero claro, uno ha tenido pérdidas, la pérdida de mis abuelos, yo tuve la suerte de tener mis cuatro abuelos, la pérdida de mi bisabuela, una mujer extraordinaria, de algún tío, de un primo, en fin, todo eso a uno... La pérdida de efectos. De efectos, de efectos, de esos que son tan caros para uno y que forman parte y esencia de lo que uno es. Saber que detrás de esta fortaleza existe un ser humano igual a tan sensible como todos nosotros. También llora, también sufre. Se muestra grande, pero es su fortaleza que nos ejemplariza a los seres humanos. Cuando Rosalía come granos, gramíneas, pseudo-gramíneas, lleva la memoria de un crocante, una crocante textura, de un jugoso sabor y dominante armonizador, yo diría que los granos y las gramíneas con un cuy son el mejor matrimonio. Cuénteme... Un buen mote, ¿no? Exactamente. Cuénteme, Rosalía, ¿qué es para usted el cuy y en qué país pudo usted relacionar a este sabor con alguna comida? A ver, para mí un buen cuy se lleva con el mote y se lleva con unas papas súper bien preparadas, el ají de cuy, como se le llama. Y ajícito, pero para mí no es indispensable. Para mí unas papas de esas jugosas, casi como un locro de papas menos caldosos, ¿no? Luego, el mote sí es fundamental. He tenido la suerte de comer cuy en todos los países andinos, pero me quedo con los ecuatorianos, debo decirlo. Si bien he probado en el Perú, he probado en Bolivia, en la parte sur de Colombia, que también se come en pasto y en impiales, yo diría que hay ciertos lugares para mí favoritos, ¿no? Alguno en Cuenca, también en Loja, también aquí por el lado de la mitad del mundo. No voy a contar específicamente los lugares, pero por allí andan para mí los mejores cuyes del mundo y sus alrededores. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno saber esto! Yo quiero decirles que Rosalía Arteaga también se deja seducir por pequeños detalles. Y uno de ellos son esos platos que le llevan al sabor de su memoria. Su madre muy joven fue madre. Y su padre nos comenta que a los 16 años ya casi era madre de Rosalía. Y Rosalía siguió siendo la madre también de sus hermanos, sobre todo como ejemplo de vida. Yo quiero decirles, Rosalía, que fue todo un honor compartir estas preguntas, como me corresponde, de cocina. Como me corresponde algo, pero no podía dejar a un alto. Decirles que siga siendo ese ejemplo de vida. Gracias, Sergio. Ese ejemplo de reacción, pero sobre todo, sea el referente para nosotros, los ecuatorianos, que las adversidades se superan no con lamentos, sino con emprendimientos, que son los que debemos continuar todos siguiendo sus pasos. Muchas gracias, Edgar. Fue todo un honor. Gracias a usted por todas estas preguntas. Estimados amigos, pronto nos veremos otra vez como una mujer ejemplar, insuperable, pero sí referente de vida.